Hey, ¿qué tal? Antes de empezar, un anuncio rapidito, lo que verán a continuación es una recopilación de minicómics hechos por mí, una pequeñísima recopilación porque solo son algunos, pero sí me lo estuvieron pidiendo en Instagram, así que disfrútenlo, son pequeñas escenas de universos alternos, lo que se llama AUS, y pues nada, gran parte de ellos no tiene continuación, simplemente los hice porque fueron bonitas escenas y ya, así que no pidan segunda parte, arre. Excepto el último, que es un cómic bonus especial hecho por Rocío, quien es la voz oficial de Alia en este canal, así que nada, disfrútenlo. ¿En dónde estabas, princesa? Son las dos de la madrugada. ¿Qué? Eh, estaba con mi amigo Adrian, ¿acaso me vio a destransformarme? Garras fuera. ¿Estás segura? Yo, tú eres... ¿Qué? ¡Oye! ¿Eso fue el grito de Lila? ¿Es una competencia de abrazos? ¡No te me acerques! Mi amiga Laila se perdió. ¿Puedo hacer un anuncio por el micrófono? ¡Claro! ¡Hasta nunca, pequeña mierda! Aunque seas un alfa, no podrás soportar esa cantidad de somníferos. No volverás a vernos ni a mí, ni al bebé. ¿Alia? ¡Marinette! Adrian te está buscando por todo el país. Estás en las noticias. Está ofreciendo una fortuna que equivale a una vida entera. Pero, ¿qué fue lo que hiciste, Marinette? Marinette, es tu turno. Debes acercarte a la segunda persona a tu izquierda. Cargarla y llevarla en brazos alrededor del grupo como una princesa. ¿La segunda persona a mi izquierda? ¡Ja! ¡Ah! Recordé que tengo una cena muy importante. Tengo que irme. Pero, si Lila se va, ¿eso significa que Edric es la segunda persona? ¿Qué dices? ¿Cómo se supone que voy a cargarlo? ¡Es ridículo! ¡Wow! ¡Hey! ¡No doble fotos! ¡Deja de hacerte el idiota! Solo quería ser tu amigo y tus compañeros terminaron metiéndose conmigo. ¡Eres igual que ellos! ¡Sal de mi vista! Marinette, ¿estás bien? Ya no puedo más, Tiki. He llegado a mi límite. ¡Es hora de terminar con esto! ¡Marinette, cuidado! Marinette, ¿estás bien? Ese auto estuvo a punto de atropellarte. Sí, estoy bien. Será mejor que te acompañe a casa. Durante todo el camino, Adrien trató de animarme. Y tenía precaución cada vez que pasábamos por la calle. ¡Marinette! ¡Nos vemos mañana! ¡Hasta mañana, Adrien! ¡Marinette! ¿Estás bien? ¡Hey, qué tal! No olviden seguir a Dignel, quien hizo la voz de Adrien, en este video. Les dejo ahí su canal de YouTube, que aún no estoy segura sobre qué va a tratar su contenido, pero creo que de gameplays, así que se los dejo ahí. Y si les gusta el mundo de las creepypastas, les dejo aquí el canal de Mergem, quien hizo la voz de Laila en este video. Y un saludito a Rocío, que fue la creadora del último minicomic, Adrienette. Y pues, nada, un saludito a Rocío, te quiero mucho. Ahí les dejo su Insta si quieren seguirla. Y gracias por ver el video.